Dan y play al sistema Estás escuchando lo mejor del reggae con DJ Genaro El ángel de las mezclas Desde el Madurín Estado Monagas DJ Genaro The night seems to fade But the moonlight lingers on Do I wonder for everyone? This star shines so bright But they're fading after dawn Here is magic in Kingston Town Genaro el ángel de las mezclas Oh Kingston Town The place I long to be If I had your word I would give it away Just to see The girls I play When I am clean Surely I will need a green And the palace And everything And now I am king And my queen will come at dawn She'll be waiting In Kingston Town Diseñador gráfico Miguel Mix La imagen HD HD Miguel Mix La imagen HD HD DJ Genaro Insuperable Insuperable Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente Solamente Para mí O para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente Para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente Solamente Para mí O para mí O para mí O para mí Y comprendo Puedo ver Que el amor Que un día yo te di He llenado No volvió No volvió No volvió No volvió Y ahora estás No volvió No volvió Quiero 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 Todo está Y no sentiré Sálvame Verte Que no quiero estar Así Verte Quiero 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 poder verte Quiero Quiero Y volver Quiero 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 Mis recuerdos D. J. Genaro El ángel De las pistas Quiero 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 Gracias por ver el video. Y todo lo que hagamos con el alma, será para ti y para mí, será para nuestra cara. Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado, y mi corazón no para de latir, el efecto de tus ojos dorados. Y todo lo que hagamos con el alma, será para ti y para mí, será para nuestra calma. Música Y todo lo que hagamos con el alma, será para ti y para mí, será para nuestra calma. Música 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 Mucho tiempo te esperé, y sigo sentado aquí, pasa el tiempo y mi canción, ya no suena como ayer. Música 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 Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away Voy a escribir cuando ves tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run away, run away, run away, run away Run, 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 run away, run away Run, 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 run away, run away Run, 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 run away, run away Competencia Cuando llegues aquí, me avisas Quisero maricoteo Hey, señores Dile por favor que no demoren llegar What you say Hay un enfermo aquí Uh, uh, uh Tal vez puedan ayudar Oye, mi alma se parte en dos Baby girls Hey, hey Hey Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Es enfermo de amor Enfermo de amor No hay descripción para mí Esa chica es toda mi existir Uh, 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 uh Atiéndeme Uh, uh, uh Esa enfermera solo sabe Saciar esta fe Uh, 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 uh Atiéndeme El dolor se pone pego Uh, uh, uh DJ Genaro El ángel de las bestias Miguel Mix La imagen HD I want the whole wide world to know That a tub and tannies and dust go Just like a tree that plant by the rivers of water I will surely grow Every day I kneel and pray That ya will guide me on my way I wanna be good Yes, I wanna do right And I don't wanna go astray People tell me yes they do They say Pato Bantan We love you That's why I want to dedicate this song To every one of you To every friend and every fan And every radio DJ too Every reggae reporter Producer, promoter I just like to say thank you And all the youths I stand and salute For staying loyal to the reggae roots They give me the strength to push her through Because they tell me to go chumpet Everybody telling me to Go Psycho Everybody's telling me to Go Psycho Everybody telling me to Go Psycho Go Psycho All over America Go Psycho Everybody telling me to Go Psycho Everybody telling me to go, all over America, go I want the whole wide world to know that Pato Banton is on the go Just like a tree that plant by the rivers of water, I will surely grow Every day I kneel and pray that you will guide me on my way I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray People tell me, yes, they do, they say Pato Banton, we love you That's why I want to dedicate this song to every one of you To every friend and every fan and every radio DJ too Every reggae reporter, producer, promoter, I just like to say thank you And all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots They give me the strength to push up through because they ma tell me to go Pato Everybody telling me to go Pato, yes, everybody telling me to go Pato, everybody telling me to go Pato, all over America, Pato, everybody telling me to go Pato Tell everybody telling me to go, Pato, yes, everybody telling me to go Pato, all over America, come on Agony man When I say all over I mean all over North, South, East and West You understand? Check this out Either Kansas, Arizona, Alabama and Alaska Connecticut, Colorado and also California North and South Carolina and North and South Dakota Delaware, Florida and Martin Luther, South and Georgia Hawaii, Idaho, Illinois and Indiana Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan and Minnesota Mississippi, Missouri, Montana and Nebraska New Jersey, New Mexico, New York and New Hampshire Ohio, Oklahoma, Oregon and Pennsylvania Rhode Island, Texas, Tennessee and Mormon country, Utah Vermont, Virginia, Washington and West Virginia Wisconsin, Wyoming and Nevada Blood all over America And in Mexico and Puerto Rico Everybody telling me to go and everybody telling me to go and 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 to, go and to 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 go, go and to 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 go to go and 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 to go Gracias por ver el video.